Hola, gracias por acompañarnos, bienvenidos a una nueva forma de poder conectar con ustedes en el que la información siempre está a la orden del día. Vamos a enterarles de por dónde atraviesa el país en materia noticiosa, porque el 4 siempre conecta, ¿no? Un adelanto de lo que tendremos tanto a las 6 de la tarde como a las 9 de la noche de Central de Noticias. El presidente Abinader, en un acto en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, pues condecoró a Juan Arias y de manera póstuma a José Ariza y Máximo López, con la orden al mérito de Duarte, Sánchez y Mella, con el grado de comendador, todo por su participación activa en el movimiento político. Los galardonados fueron entregados a familiares de los fallecidos y al ingeniero también Juan Germán Arias Núñez por el presidente Luis Abinader. Allí, pues, este acto a estos tres destacados luchadores en el movimiento revolucionario 14 de junio, hoy, qué mejor que fecha, ¿no? En ocasión, al celebrarse el 64 aniversario, conmemorarse, ¿no? El 64 aniversario de la gesta que dio origen al fin de la tiranía de Rafael León y Dastrujillo en 1959. Más detalles, recuerde que a las 6 de la tarde tendremos nuestra tercera emisión, y la emisión estelar de Central de Noticias a las 9 de la noche con Rafael Lina Bisono. Les invitamos a unirse a nosotros, como también a continuar compartiendo nuestra programación regular en RTBD. Tu televisión pública, el 4 Conecta. La emisión de la ciudad de San Juan 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 de San